Subtitulado por Jnkoil Y vamos a ver que pasa Y vamos a ver que pasa Bueno yo lo sé Dame, dame, dame Ah, no sé por qué los estoy rompiendo Sinceramente, pero pues vamos a probar, ¿no? El chiste es probar No sé si estas cosas den algo en los casilleros No recuerdo bien Esta puerta está cerrada Un mapa Dame Soda Vamos a ver que sale aquí Y bueno, aquí hay... ¡Perfecto! Está siendo serio ahora Ok, vamos a ir Ok, estoy justo detrás de ti Bien, quedaré aquí Es este Es este Es este No, es este Es este Y este Ok, ahí la tengo Va Ahorita me quiero quedar con el bar Ok, vamos a ir Yo solo sé que hay algo más Ok, voy a ir Voy a pegarle la pistola Si Ok Ok Tendré que activar ese botón Tendré que activar ese botón El Freedman está en el edificio Ok, estoy justo detrás de ti No hay nada más para nosotros aquí Bueno, déjame ver porque... Este... Hay que ver primero Este... Vamos a punto con este Ok Ok No hay nada más para nosotros aquí No hay nada más para nosotros aquí No hay nada más para nosotros aquí Vamos a agarrar este De momento regresamos Vamos a ver Esta está abierta Vamos a ver qué hay aquí Oh Aquí hay cinta para... Está cerrada Bien, vámonos Hachis Hachis Bueno Vamos a seguir avanzando A ver qué tal nos va Este... Híjoles Ah... Hay otra parte de este lado No Vamos a ver qué tal nos va aquí Y ya está No Y ya está No Seguro Uy, me dio miedo. A ver, sé que tengo que agarrar algo, pero... Ok. Necesitamos... Acá hay un disco de grabar. Oye, pero no recuerdo... Sí, recuerdo que me tenían que dar unos vasos. ¿Dónde estarán los vasos? A ver, si alguien me recuerda dónde están los vasos... No me acuerdo dónde están los vasos, ¿eh? Un momento que logro... ¿Dónde será? ¿Dónde? Díganme dónde. Dicen que enlazarla. Me venían corretando. Pero creo que esa puerta no entré Ah, aquí está Stan No Ahí están los tres vasos Pero yo me quiero llevar Ahí están Vamos a ver el lugar Vamos a ver lo que está aquí Ok, estoy justo detrás de ti Hay algo más que hacer aquí Tengo que llevarme a Stan Ok, estoy con ti Ahí está Ahí tengo los vasos Por aquí encontré algo Volvemos por el ácido Así en caliente Ay, cabrón Una pistola, no Ay, no hay nada No hay nada Voy a tratar de esquivarlo A ver qué pasa Voy a ver si lo puedo esquivar Porque así me Sí, ya la hicimos Yo, déjame la distancia Parece que quiero una pistola Vamos a ver si puede Rápido, 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 rápido Rápido, rápido, rápido A ver si no hay problemas con el monstruo Ay, creo que sí lo hicimos Creo que sí Ay, sí se pudo Ahí está It funciona ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Sí, esto es ridícula Ay, perdón Hey, mantén caliente No hay aquí Esa puerta no Espero no haya problemas aquí adentro Diablos a la ventana Estoy abajo de la mesa Ay, me está matando No sé Vamos a irnos de aquí Definitivamente, chicos Me está sacando unos sustos el juego Como no tienen idea Este lock es fácil Yo, trajame el gato Ay, me duele 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 A ver, déjame agarrar la pistola Porque Espera, me voy a agarrar La lámpara Pegar Pegar linterna A la pistola Ahora sí Espérame, déjame Ahora sí Ahora sí Vas a ver Lo que es amar a Dios En tierra Dindos Trinche Monstruo Bananero Si Shannon Estaba aquí Ella me diría Qué hacer Yo, déjame el gato Esto querías pasar de vivo Está cerrada De ahí subí Ok Volvemos a hacer el cambio Espérame Entonces ¿Cómo cambio de jugador? Ahí está Entonces tengo que darle ¿Cómo le daba el arma? Es cambio con este Le doy Le tengo que dar El arma Le voy a dar Ahora sí Cambio de jugador ¿Cómo cuál era? A ver El otro tipo Con el bat Ah Entonces no es Con cualquier herramienta Me está causando miedo No tenemos más Para guardar Vamos a ver Si podemos entrar acá No, pues ya No, pues ya No, pues ya Creo que ya se llamó la doctora. ¿Mr. Friedman? ¿Estás ahí? Dice que voy a la biblioteca ahora. Esto se torna medio. Ah, y aquí ya me acordé. Voy a poner. Luego tengo que activar. Pues vamos a dejarla aquí. Y, pues, nos vemos en la próxima. Felices Juegos. Bye. 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 Bye.